La rosa La rosa La rosa Bueno, se ve rosa interesante Tengo un ISO de 5000, boludo Si me enfoca la mano Ves que se ve la lucecita Acá como más cool Y las de atrás también son re cool Vamos No ¡Gracias! 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 Esto es Puerto Madero ... ...lo dogma. Edificios. Edificios. Lo que pasa con esto es que, yo ahora me voy, porque estoy conforme con la toma, y después yo a mi casa y me doy cuenta de que, uuuh, pero esto lo podría haber hecho mejor, pero el viento podría haber esperado más, pero tendría que haber estado más entrada, pero estaba despeinada, pero se me cagó la campera, pero el pasito no me salió, todo cosas así. Pero bueno, así es la vida, nunca va a ser nada perfecto, ni menos si vengo a hacerlo yo sola. Así que, no importa. Aparte de que hace frío, che, venimos de la semana de lluvia, yo acabo con un shortcito. ¡Adrenalina! ¡Hey, hey, hey! Uy, toqué la batalla. ¡Hey, hey, hey! ¡Valda sea! ¡Vámonos! Hace mucho, mucho tiempo he ido a algún lugar. No, no me acuerdo cómo era. Y ese reino era programada por la juventud de catorce años de edad. ¡Arriba! ¡Ay, hey! ¡Ay, hey, 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 hey! ¡Aplausos! ¡Mira, justo ahí está todo aliento! ¡Ah! Estás entre cute y sexy. ¡Y eso sí es lo mejor! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No sé qué decir No sé qué decir Está muy descentrada la cámara No sé qué decir 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 Wait, perdón Este no te va a gustar Esto no lo voy a hacer porque me canso mucho No sé qué decir No sé qué decir No sé qué decir ¡Ay! ¡Para! ¡Ay! ¡Para! ¡Ay! ¿Estoy mirando? ¡Pipi! ¡Hey! 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 Incluso esto apagado ya como que siento que estabiliza, ¿eh? ¡Que igual! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ah! ¡Meow! Ahí está ¿Notó el cercano? ¡No! Se te fue el otro O sea, yo lo veo y está mirándome ¡No! Estoy más próxima a la de algo general que a que me salva bien Pero no importa ¡No! 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 ¿Estás centrado ahí? Sí Ok Pues yo pregunto después cuando está la música no escucho y me quedo pensando ¡Dijo que sí! ¡Dijo que no! ¡Dijo que... ¡Aaah! Y así estoy bailando todo el tiempo con la duda ¡Vamos! No, no! ¡No! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. 神の駅 ¡Gracias! 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 Me acabo de hacer medio chota la pata creo ¡Me voy a morir! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Y si aparezco así? ¡Demasiado, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Revolear el ojete en toda tu cara! ¡Eso quiero hacer! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mis rodilleras que son medias para! ¡Che! ¡No es una pose muy... ¡Está! ¡Pero ahí! ¡Estoy ejercitando como no tienen idea! ¡Berba! Miren... Porque acá tengo más mercados... ...la concha de lora... Mi pelo, la concha de tu hermano Voy a traer Y otra vez